¿Qué es el desarrollo de los emprendedores? Hemos estado hablando muchísimo en esta mesa acerca del desarrollo de los emprendedores, no solo desde los distintos espacios de gobierno fundamentalmente, o en otros casos de manera independiente que deciden lanzarse al emprendedurismo y fundamentalmente buscar diferentes herramientas para poder avanzar en el futuro, imagino yo con el sueño de poder hacerlo crecer. Ahora vamos a conocer el caso de dos emprendedores de diferentes emprendimientos, pero que fundamentalmente me imagino que tienen muchos puntos de coincidencia en relación a lo que decía antes. Ambos fueron beneficiados con subsidios del Programa de Apoyo al Comercio Emprendedor de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Algunos ya lo hemos visto en algunas recorridas que hacemos cuando exponen sus productos, sus emprendimientos, pero primero voy a presentar. Está con nosotros Cecilia Alegre, dueña de ICL, una pequeña empresa que se dedica a fabricar máquinas para panaderías, y Lucas Velázquez, quien es titular de SU Verdes, hacen jardines verticales, una buena tendencia que viene creciendo últimamente. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, cuéndenme cómo arranca. Por ahí el testimonio de ustedes sirve también para contagiar a otros, para saber que se puede o de qué manera uno puede darle forma a lo que tiene o ya está haciendo o, bueno, puede llegar a hacer. Bueno, en mi caso nosotros ya teníamos el proyecto, fabricamos hornos rotativos y una máquina que se llama estampadora compacta, que es una máquina que elabora todo lo que es malteadas, grisines, pan de pancho, pan de hamburguesa. Me conecté en internet para ver, para poder expandirnos un poco más, ya que teníamos el proyecto, a ver cómo podíamos expandirnos. En ese momento, ¿cuánto estaban haciendo? ¿Pocas cantidades? Sí, sí, estamos. En sí estamos haciendo pocas cantidades porque salimos, estamos más a nivel provincia, tratando de entrar en otras provincias, así que nos vayan conociendo. Y bueno, cuando me contacté, me contacté con ellos y me derivaron al Prohacer, el programa Prohacer que ayuda a la parte del comercio. Estuvimos hablando acá con quien está cargado de ese área, comentando un poco cuáles son esas facilidades. Sí, y la verdad que muy buenos, supieron guiarnos en todo. Es más, ahora vamos a ir a FIAR, es una feria que se hace en Rosario y que ellos nos llevan ellos con otros emprendedores más, así que vamos a estar ahí exponiendo nuestros proyectos. Y a la hora de querer crecer o expandirse, uno sabe que compite tal vez con empresas o grandes industrias. Sí, entonces ellos también te ayudan, te asesoran en todo eso. Así que también voy a tener unos tutoriales con unas chicas que nos van a ir guiando más o menos cómo movernos en la parte comercial. Bien, de eso ya vamos a hacer. Muy buena ayuda. Ya vamos a seguir hablando de eso. Contanos sobre Siu Verdes. Bueno, Siu Verdes surge con una propuesta entre amigos, con Renzo nos conocemos de toda la carrera en la facultad de agronomía. Ajá. Hace tres años y bueno, todavía arrancamos con esa propuesta, le vamos dando forma, le vamos dando idea, dándole una forma a todo lo que es el emprendimiento y nos dedicamos al fuerte que son jardines verticales y terrazas verdes. ¿Por qué eligieron eso? ¿Por qué elegimos eso? Bueno, creo que surge de los dos esa idea de emprendedor, de emprender, de innovar. Así que de ese momento siempre buscamos hacer algo diferente. Es una tendencia que viene a nivel mundial, se viene trabajando un montón. Y bueno, nuestro trabajo fuerte fue adaptar toda esa tecnología a lo que es nuestra zona, a nuestro ambiente. y fue un gran desafío por el tema primero de materialidad, después de la parte ambiental. O sea que todo un desarrollo en la parte biológica y natural que llevó su tiempo, su trabajo. Lo de vertical, bueno, más allá de algunas fotos que veíamos que puede servir para una ambientación, para una decoración, en realidad también va surgiendo en algunos países, nosotros no estamos ajenos a eso, donde el cemento va avanzando y ya no quedan muchos espacios para tener un jardín convencional. Entonces hay que empezar a pensar en otro tipo de formas. Exactamente. Te permite contar con verde en espacios donde por ahí no se puede tener otro tipo de plantas o por ahí no se quiere perder el espacio de circulación. Entonces los jardines verticales vienen a ofrecer como una herramienta más para contar con verde en cualquier espacio. ¿Y muchas ventajas en cuanto a la instalación? Lo principal es la parte ambiental, ¿no es cierto? El mensaje de lo que es contar con toda una parte verde. Después tiene una parte estructural que beneficia a todo lo que es el edificio de ilicio, la parte de ilicia, con cámaras de aire, refresca el ambiente. Y después la parte de bienestar que es más que nada la parte que reduce el estrés, hay menos sonidos, atrapa el polo. Entonces, bueno, tiene muchos beneficios desde ese punto de vista. ¿Que se puede hacer en un formato más pequeño o en gran escala? Claro, fue así donde entramos con jóvenes emprendedores en contacto porque teníamos una idea de desarrollar un producto que es llevar el jardín vertical a menor escala y que pueda ser accesible para todos. Y es así como surge el jardín vertical móvil. Que gracias a este crédito nosotros pudimos seguir trabajando en los prototipos y bueno, ahora esperamos poder lanzarlo al mercado. Y sería un jardín vertical en menor escala para que se den una idea desde el tamaño de un banner que hay que enchufar directamente y ya con eso funciona. Así como te digo, hay que enchufarlo porque tiene una parte técnica atrás. Ah, o sea, tiene algún sistema de automatización. Exactamente. La idea es ofrecer un producto donde el cliente no tenga que estar tan pendiente. ¿Y que te lo llevas a donde querés? Exactamente. Ah, mirá vos. Sí, sí. Y además de eso, ofrecemos el asesoramiento que dependiendo para el lugar donde sea, qué especie vegetal podemos plantar. Claro, esa la otra. O sea, es algo estandarizado, pero a medida, que siempre buscamos eso. Retoma lo que venías diciendo vos y que era, más allá de cómo ampliarte en cuanto a dinero y poder producir más, es lo que uno necesita también son herramientas para saber vender. Exactamente. El asesoramiento, ¿no? Así que, bueno, tenemos en el programa también está la parte de tutorial que te hacen unas, te van como enseñándote a meterte en la parte del mercado. Claro. Como, por ejemplo, en las redes sociales, cómo vender tu producto, tanto en Facebook como en Instagram. Te lo enseñan a manejar, te enseñan, o sea, varias cosas. O sea, siempre apoyándote a cada paso que uno va dando. Y cómo llegar a ese mercado, digamos, que es donde está el potencial cliente. En el caso de ustedes, ¿también? Sí, lo que nos pasa, bueno, seguramente como a ella, cuando estás tan abocado a un producto, desarrollar la parte de que tu producto funcione, por ahí la parte comercial es donde uno más hace agua. Entonces, con estas tutorías, como ya explicaba, te generan otros contactos. Además, entonces, te permite abrir la cabeza y salir a comercializar tu producto. Bien. Bueno, hemos charlado un poquito, ¿no?, acerca de lo que hacen. ¿Cómo lo encuentra la gente, digamos, en las redes, ya que hablaban? ¿Ustedes cómo son en las redes? Y nosotros estamos en Facebook, estamos como Industria Cristian López. Ajá. Y eso por eso es ICL. Es ICL, Industria Cristian López, que es mi esposo. Ajá. Así que, bueno. Es un emprendimiento familiar. Exactamente. Es un emprendimiento familiar. Bien. Y usted, la amistad. Y nosotros también. Profesional. Exactamente. Sí, sí. Surge de ahí. Y, bueno, Seu Verde surge de esa idea de resumir el sueño, un cielo a muchos verdes. Y nos encuentran redes, Facebook, Instagram. Así que, por ahí también. Muy bien. Bueno, uno de los casos, sobre todo, el de saber la posibilidad de que existen herramientas para poder impulsar el emprendimiento que tengan. O, si hay una idea, también poder darle forma para poder concretarla. Eso es lo más importante. Siempre, tal vez en el camino más largo que es el que eligen. Pero tal vez el que, justamente a largo plazo, el que más frutos trae. Así es. Bueno, chicos, gracias por venir. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a seguir los pasos de la industria de cada uno. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. No, pausaremos mucho más. Ya volvemos.